Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Analista de Met. Celebro el cumpleaños de la madre de Jean Goulden que el regalo recibió. Todos los detalles están en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Los famosos actores de Met, Özdemir y Can Yaman continúan relajando una gira de revistas últimamente y continúan atrayendo la atención con su sacre amistad. Demet Özdemir hizo una sorpresa especial para celebrar el cumpleaños de la madre de Jean Goulden y le obsequió un hermoso brasilante. El dúo que se conoció y se hizo más cercano gracias a la serie de televisión en la que actuaron juntos con éxito, se reunían con frecuencia y compartan sus momentos especiales desde esas empresas. La sorpresa del cumpleaños de Demet Özdemir y Goulden Yaman tuvo un gran impacto en el mundo de los tabloides. Conseguiste hacer feliz de Jean Goulden Yaman con la pulsera que compraras para demostrar el amor y el valor de Özdemir y su madre. Se dijo que Goulden Yaman transmitió sus emotivos momentos ante esta broma y agradeció a Demet Özdemir. Las estecas amistades de Jean Yaman y Demet Özdemir continúan después de hacerse de las series. Él le deja un mensaje de apoyo comunicado en sus cuentas de redes sociales y deleita a sus fans. En particular, Jean Yaman su güey de cerca los proyectos de Jean Yaman y Demet Özdemir está muy feliz con su éxito. Aquí llegamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.